¿Qué tal gente de Código Facilito? Bienvenidos a este tutorial de Flask. En esta ocasión vamos a trabajar con formularios. Podemos trabajar con formularios de dos formas. La primera es trabajar como lo hemos hecho infinidad de veces con etiquetas HTML. Y la segunda opción es trabajar con formularios de Flask. Los formularios en Flask nos van a permitir validar, nos van a permitir procesar muchísimo más fácil los datos. Y claro, vamos a poder trabajar con objetos de Python. Yo recomiendo muchísimo utilizar los formularios de Flask por los que acabo de comentar. Entonces, en este curso no vamos a utilizar formularios de HTML. Van a ser formularios de Flask. Para ello necesito crear aquí un nuevo archivo, New File. Le voy a llamar form.py. Dentro de este archivo yo necesito importar form. Form lo voy a encontrar dentro de wtform. Import form. Como les comenté hace un momento, trabajar con formularios es trabajar con objetos. Es decir, necesito una clase. Lo voy a llamar comment form. Deberedar de form. Al nosotros trabajar con clases en Python, todos los atributos que vayamos a colocar aquí, se van a transformar en campos del formulario. Necesitaría yo tres. Necesitaría un username, necesitaría un email, y necesitaría un comment. De un comentario. Como se estarán intuyendo, estos tres tipos de campos son completamente diferentes. Este va a aceptar un string, este va a aceptar un string con una sentencia muy especial, con un arroba, con un punto, y un comment, a diferencia de ellos dos, va a poder aceptar más cadena de texto. Como los tres son completamente diferentes, yo necesito importar tres cosas más. Le voy a decir from wtforms, voy a importar string field, voy a necesitar importar text field, y de wtforms.fields.html 5, voy a importar email field. string field me va a servir para crear el user name. Le voy a colocar aquí, user name. Email field, para el email. Aquí le voy a colocar correo electrónico. Esto es como se va a ver en el html, el primer parámetro, y por último, text field. Aquí, comentario. Y listo. Con esto nosotros estaríamos creando nuestro formulario. Necesito email domain. Aquí necesito importar form. Import, form. Voy a cambiar el nombre forms, lo que voy a colocar acá. Con new forms. Listo. ¿Por qué? Porque en este archivo vamos a colocar todos nuestros formularios. Dentro de la función index, voy a hacer una nueva instancia, le voy a decir comment form es igual a forms. Punto mi clase, comment form. Ya tengo mi nueva instancia, ahora lo que necesito hacerle es decirle form es igual a comment form. Y listo. De esta forma, yo ya pudiese utilizar dentro de index.html mi formulario. Lo voy a index.html. y como es muy probable que vayamos a utilizar más de un formulario en nuestro proyecto, vamos a tener que modificar la forma de pintar el formulario. Lo vamos a necesitar mover a un archivo macro. Vamos a necesitar crear nuestra propia función y que esa función se encargue de renderizar los atributos del formulario. en esta ocasión yo ya tengo un archivo macro que tiene una función llamada showlist. Aquí está showlist. Como esto fue solo para demostración, lo voy a quitar y lo que voy a hacer aquí es crear una función llamada render field. Va a recibir como parámetro un campo. Los campos, como ya mencioné, son los atributos de la clase. En esta ocasión comment form tiene tres campos. Username, Email y Comment. La documentación nos da un ejemplo. Nos dice que vamos a renderizar el campo. Vamos a mostrar su label y vamos a mostrar en una etiqueta DD que puede ser cualquiera. Vamos a intentar mostrar el campo. Eso lo vamos a lograr escribiendo fields. Le pasamos un diccionario de argumentos y le vamos a decir que lo muestre como HTML. Listo. Con esto nosotros estaríamos renderizando un campo. me voy a index.html esta función ya no existe. Para poder utilizar los formularios necesita mostrar los campos dentro de una etiqueta form. Aquí voy a proceder y render field form punto user name ok con esto es más que suficiente me voy a mi navegador actualizo y aquí está username y mi área para poder escribir volvamos a inspeccionar elementos input de tipo text perfecto así pudiésemos hacerle para email y para comment aquí está acabo de agregar un poco de estilos de bootstrap como ustedes pueden observar ya se ve mucho mejor aquí está no he movido nada en especial esto es lo importante lo demás es simple estilo hay una clase en bootstrap llamada form control que nos permite mostrar los inputs de una manera más elegante vamos a agregarle esa clase dentro de render field después de su primer parámetro le voy a decir class igual comillas simples voy a colocar form control control aquí yo le estoy diciendo cuando vayas a pintar mi formulario quiero que le agregues esta clase form control como no estamos en macro recordemos dentro de del archivo recibe un diccionario de argumentos y ahí va mi class form control si yo actualizo acaba de cambiar mi input esto yo tendría que hacerlo en todos los campos de hecho en los dos campos restantes aquí podemos colocar los id's más clases si nosotros deseamos etc ok aquí tengo problema aquí vamos al navegador voy a volver a actualizar y acá está bien con eso terminaríamos la parte de mostrar formularios en el siguiente tutorial vamos a validarlos y vamos a poder enviar sus datos por medio de post vamos a ver